Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que posee sus propios mecanismos de autorregulación ante estímulos externos que alteran su equilibrio interno, como los cambios de temperatura y de humedad, la calidad del aire que respiramos, la iluminación, el ruido, los agentes biológicos y químicos a los que nos exponemos o los campos electromagnéticos. La calidad del ambiente en que vivimos influye directamente sobre nuestra salud y nuestro bienestar. El último capítulo de mi libro, Aprende a descansar, está dedicado precisamente a los espacios saludables y a cómo, desde distintos ámbitos como el de la arquitectura y el diseño de interiores y de productos, se está trabajando en el desarrollo de edificios, espacios y objetos que nos ayuden a vivir y a dormir mejor. Hoy sabemos que los materiales con los que están hechos los objetos de uso cotidiano tienen efectos fisiológicos sobre las personas, como pudiste escuchar en el episodio 61 de este podcast sobre disruptores endocrinos con el doctor Nicolás Solea. Y eso también se aplica a la cama y los elementos que componen nuestro dormitorio. Si pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, ¿no crees que es importante prestar atención a dónde y cómo lo hacemos? En el episodio de esta semana me voy a meter de lleno en tu dormitorio para ayudarte a convertirlo en un templo del descanso saludable. Y lo voy a hacer de la mano de Davide Balota, licenciado en Ciencias Estadísticas y Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad por el Politécnico de Milán. Davide es cofundador de Kipli, una marca de origen franco-italiano especializada en productos del hogar fabricados con materiales naturales y duraderos mediante una producción sostenible. Bienvenido, Davide, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Gracias, Eti, Ana. Pues, Davide, vamos a hablar de un tema que es controvertido, porque es precisamente de el ambiente que nos rodea, el ambiente de nuestro hogar, que muchas personas creen que es un entorno muy seguro, porque es un entorno que controlamos. Al final, nosotros decidimos que ponemos, que no ponemos en casa, pero lo cierto es que crear interiores saludables es uno de los principales retos de la industria en general, porque efectivamente hay muchos contaminantes dentro de casa de los que no somos conscientes. Entonces, ¿cuáles son los principales contaminantes que tenemos conviviendo con nosotros en casa y de dónde proceden? Porque también proceden de fuentes que lo mismo los que nos escuchan no se imaginan. Claro, muchas veces podemos imaginar que los espacios interiores son más saludables que los espacios exteriores, pero no es así, es el contrario. Por ejemplo, estamos tomando conciencia de la importancia de tener un entorno saludable, pero la mayoría de los muebles y los productos presentes en el mercado cuentan con componentes y materiales sintéticos y químicos que pueden ser dañinos para nuestra salud y para nuestra familia. Muchas veces, por ejemplo, ignoramos que los muebles de nuestro hogar pueden tener contaminantes. Por ejemplo, la pintura que utilizamos, la casa, los muebles, las cámaras, los colchones, muchos de los productos que tenemos en el hogar puede tener un impacto intrínseco en la calidad del aire. Muchas veces se encuentran componentes orgánicos volatiles. No sé si conoces esta palabra. Son químicos, claro, son químicos que están presentes en los pegamientos, por ejemplo, de los muebles. Están presentes en el poliuretano. Por ejemplo, el poliuretano es uno de los materiales con lo que hacemos los colchones, en las almohadas. Estos tipos de productos pueden tener un impacto negativo en la salud. Por ejemplo, hay un producto que utilizamos para controlar el fuego, por ejemplo. Estos también pueden contener coves, los blanqueadores que son utilizados en los textiles y tratamientos que disminuyen la calidad del aire. En francés, en italiano hay una palabra que es un poco simpática. La palabra alma es lo que hay adentro de un colchón. Se llama alma. Nos gusta pensar que no todos los colchones, por ejemplo, tienen la misma alma. Hay colchones que tienen un alma de poliuretano. Hay colchones que tienen un alma de la text natural. Entonces, un poco el alma de la casa puede ser diferente en función de los productos que ponemos adentro. Bueno, antes de continuar la entrevista, yo quiero avisar, bueno, no avisar, lanzar un mensaje a los que nos escuchan. Porque claro, ya después de oír tu primera respuesta, muchos habrán empezado a decir, madre mía, es que estoy rodeado de veneno. Entonces, el objetivo de este episodio, ¿verdad, David? No es en absoluto alarmar a nadie, sino todo lo contrario. Lo hablábamos antes de empezar a grabar. Educar y, sobre todo, informar. Porque a partir de la información, uno puede tomar las riendas y puede modificar o ir haciendo pequeños cambios en su casa y en su entorno para mejorar la calidad de ese entorno. Así que, dicho esto, para que nadie se nos asuste y nos sigan escuchando, vamos a hablar de uno de los elementos de nuestro entorno, que es el aire que respiramos. Y, de hecho, hay muchas personas que no saben que la calidad del aire en los espacios interiores, hay veces que es peor que la calidad del aire en los espacios exteriores. La gente piensa, ah, bueno, fuera están los coches, está la contaminación de las chimeneas, de las fábricas, etcétera. El aire de fuera es peor que el de dentro. Pero no, todo lo contrario. En muchos casos, el aire de los interiores es de peor calidad que el aire de los exteriores. Y te quería preguntar, desde el punto de vista científico, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿a qué se debe esta paradoja? Se debe a los productos que tenemos en la casa, a los pueblos, a nuestra almohada, a muchos productos que puede tener coches adentro. Te has preguntado, alguna vez cuando compras un producto que está nuevo, tienes un olor que sale de este producto y es un olor de nuevo que puede sembrar bueno para nosotros. Lo más probable es que este olor sea un señal de la presencia de compuestos orgánicos volatiles, de SCOV. Puede ser la presencia de retardadores de llama o otros productos químicos. Esto no lo digo para... Para asustar. Claro, para asustar a todo el mundo. Solamente que es una realidad y, bueno, tienen que conocerla para cambiar, para mirar un poco más adentro los productos que están comprando. Los SCOV son clasificados como cancerogénicos, larga parte... Carcinógenos. Te voy a ayudar ahí con el idioma. Carcinógenos. Disculpa, mi español está un poco... Tranquilo. Y son emitidos para colchones, para alfombras, muebles, pinturas, productos de limpieza, la tinta de nuestras impresoras u otros productos domésticos en forma de gas que vamos respirando. Estos productos son un poco dañinos para la salud. Bueno, no quiero terrorizar a nadie. No vas a estar malo mañana. Pero sí, como en la comida, por ejemplo, mucha gente está empezando a comer productos biológicos. No es que los otros productos son automáticamente cancerogénicos. Es que los productos biológicos no contienen pesticidas. O sea, disminuye la posibilidad de tener enfermedad o aguanta el bienestar de cada uno. Entonces, ¿cómo se pasó en la comida? Creo que también en la casa va a pasar lo mismo. La gente va a empezar a entender que hay que mirar adentro de los productos. Hay que entender, hay que comprender de lo que están hechos. Y, por ejemplo, la presencia de materiales como el poliuretano es el material que tiene todos los colchones adentro. El 90% de colchones tiene este material adentro. No creo que nadie lo sabe hoy día. No sabemos los que contienen un colchón. Sin embargo, pasamos ocho horas por día durmiendo. Entonces, puede ser que es el producto que utilizamos más en un día. Y, bueno, este material tiene muchos avantajes, sobre todo para los productores. Lo puede cortar, por ejemplo, con una precisión milimétrica. Puede pesar la mitad que los materiales naturales, por ejemplo. Cuesta cuatro veces menos que los materiales naturales también. Pero tienes unos problemas. Es un material que es derivado al 100% del petróleo. Está altamente inflamable. Y tiene que ser tratado por esto con retardantes de fuego. Entonces, estos retardantes de fuego pueden contenir COPs. Una otra cosa que el poliuretano es que no es biodegradable. Bueno, es un producto que es totalmente fabricado con derivados de petróleos. Y se queda, bueno, una vez que el producto ya no sirve más, se descompone en 500 años. Y, bueno, está producido exclusivamente a partir de combustibles fósiles que no están renovables. Y requeriendo una cantidad de energía muy importante. Entonces, bueno, yo lo que pienso es que, bueno, eso es el 90% del mercado. Todavía alternativas existen y existen hace mucho tiempo. Por ejemplo, el látex natural existe desde los años 50. Es un material que conocemos desde mucho tiempo. El problema es que, ¿cómo cuesta un poco más? Bueno, es un poco más difícil comprarlo y buscarlo también en el mercado. Porque es un poco más caro. Y porque a los productores no les gusta mucho, como pesa mucho. Entonces, cuesta mucho también expedirlo. Entonces, bueno, hay que mirar estas alternativas y ponernos más cuestiones. Por ejemplo, cuando tienes un objeto en la casa, para mí tienes que ponerse cuatro cuestiones. La primera, ¿de qué material este objeto estás hecho? ¿Puede contener pegamentos o no? ¿Tienes unas certificaciones para este objeto? ¿En dónde está hecho? Porque, por ejemplo, en Europa tienes normas que están muy diferentes de los otros países del mundo. Por ejemplo, un colchón de látex natural lo puedes hacer en Europa, lo puedes hacer en Asia. La diferencia es que la reglamentación que hay en Europa es muy diferente de la que tienes en Asia. Y entonces, la calidad también del producto finito y las certificaciones son diferentes. Y una pregunta, ahora ya entrando directamente en el dormitorio. David, antes sí que nos has hablado de dónde proceden esos tóxicos con los que convivimos. Pero claro, ya si nos metemos de lleno en el dormitorio, que yo creo que es la estancia de la casa donde pasamos más tiempo seguido. Porque quien más, quien menos, pasa entre 6-8 horas en el dormitorio durmiendo. Hay gente más, menos, pero bueno. Yo creo que es la casa donde pasamos más tiempo de continuo. Claro, cuando uno piensa en el dormitorio, pensamos en colchón. Hemos hablado mucho de colchones. Pero también hay otros elementos en el dormitorio de donde también proceden esos compuestos tóxicos. Y que lo mismo no tenemos tanto en la cabeza, ¿no? Pues se me ocurren los textiles, el mueble en la mesilla, las lámparas, ¿no? Claro. Claro, hay otros elementos que pueden dejar los tóxicos. Por ejemplo, hay las almohadas. Muchas veces las almohadas son hechas en poliuretano. La mayoría de las veces el poliuretano es el problema. Hay las sábanas. Pueden tener sábanas que tienen poliéster adentro. No es que el poliéster sea tóxico. Muchas veces, por ejemplo, en el nórdico, en el dredón, lo que es relleno es hecho de un material natural. Puede ser cotón, lana, otras cosas. Y está pegado con el poliéster adentro. Este tipo de pegamento puede ser peligroso porque cuando duerme la temperatura se levanta. Y entonces estos sintéticos que están pegados a los materiales naturales pueden dejar pasar los cobs. Entonces, tenemos que tener atención también a todos los textiles, sobre todo los textiles que tienen un relleno adentro. Esto puede ser peligroso. Hay también todo lo que es que es madera. Nosotros trabajamos con madera que no está pegada. Entonces, madera masiva, la mayoría de los muebles no es así. Son muebles que tienen una madera que está pegada. Entonces, los pegamentos que hay adentro de la madera pueden dejar pasar los cobs. Sobre todo cuando la temperatura cambia. Entonces, hay que mirar todo esto. Y también las pinturas. Hay marcas, por ejemplo, que proponen pinturas que no tienen tóxicos o naturales. Muchas veces el color de estas pinturas es diferente de las pinturas que tienen los químicos. Un poco más brillante, un poco más opaco. Pero, bueno, el hecho de que no tienen compuestos químicos es un verdadero avantaje. Claro, yo estaba pensando desde el punto de vista empresa. Lo difícil que tiene que ser también a veces, aunque tú tengas la visión muy clara. Pero lo que tú decías, encontrar proveedores, encontrar fabricantes que tengan esa misma visión. Y que además, ya en el caso de los fabricantes, por ejemplo, que sepan manejar esos otros materiales con los que trabajáis vosotros. Claro, hay mucha poca gente que sabe trabajar esos tipos de materiales. Y también, muchas veces, como los criterios que hay son viejos criterios. Por ejemplo, le hago un ejemplo. En Francia hay una asociación de consumadores que hace un clasamiento de colchones, por ejemplo. Y lo hace sobre un test de fuego que se llama el cigarro, el test de cigarro. Entonces, como si alguien está fumando de su colchón, se queda dormido. Entonces, su cigarro va a quemar su colchón. Entonces, es un poco años 50. Pero todos los materiales que son naturales no están tratados contra el fuego. Entonces, bueno, si hacemos un clasamiento como solamente con un criterio así, bueno, los materiales naturales se quedan al final del clasamiento, aunque tienen muchos más avantajes que el producto químico. Entonces, es un poco más difícil también, porque las mentalidades están enfocadas en algo que está en el pasado. Pues, David, vamos a hablar ya de los colchones. Porque si hay una pregunta que a mí me hacen por redes sociales, de forma reiterada, es cómo elijo un colchón. Entonces, si te parece, primero vamos a explicar cuáles son los tipos de colchones habituales que hay en el mercado y de qué están hechos los más habituales para que uno, bueno, esta noche cada uno cuando vaya a su habitación diga, vale, pues mi colchón, ¿de qué es? Porque yo ahora mismo no sabría decirte si el mío tiene látex o no, por ejemplo. Así que, ¿cuáles son los diferentes tipos de colchones que hay con esos componentes o materiales más utilizados? Es normal que tú no lo sepas porque no mucha gente lo sabe. La mayoría de los colchones, puedo decir el 90%, están hechos con espuma de poliuretano. Entonces, el sintético derivado del petróleo, lo que decía antes. Entonces, es un material que tiene muchos avantajes, sobre todo por las personas que los producen, porque está barato, está sencillo a producir todo esto. Pero bueno, es un producto que, bueno, no va a durar muchos y tiene el problema que es totalmente sintético. Entonces, pasar ocho horas partidas sobre esto para mí no tiene mucho sentido. Hay los colchones de muelle ensacados. Estos son colchones que tienen muelle en acero y están en paquetes de poliéster. Y sobre el colchón hay poliuretano para dormir sobre algo que está confortable. Entonces, una otra vez hay poliuretano adentro. Además, hay colchones en látex sintético. Entonces, el látex sintético es algo un poco raro porque se puede confundir con el látex natural. Porque la ley dice que puedes llamar un colchón de látex natural a partir del 85% del contenido de látex natural. Entonces, hay gente que pone 85% del látex sintético y 15% del látex natural adentro, y lo puedes llamar látex natural. Entonces, hay un problema también en la ley. Pero el látex sintético es un producto completamente sintético. Es un químico que reproduce la molécula del látex natural y entonces lo hace más o menos parecido a la molécula del látex natural. Entonces, al final estás durmiendo todavía sobre un colchón sintético. Esos son los cuatro materiales que están presentes en el alma de los colchones. Y después hay la funda. Bueno, puedo decirle que creo que el 99,9% de las fundas de los colchones tienen tejidos que son sintéticos, entonces poliéster y elastán. Y el relleno siempre está el poliéster mezclado con cosas como lana, como cotón. Pero si vas a mirar el descriptivo de los colchones, siempre los productores ponen, bueno, hay cotón, hay lana, pero nunca te van a decir que la lana está mezclada con el poliéster al 49%. Por eso tienes que mirar la etiqueta. En todos los productos la ley dice que tienes que poner una etiqueta. Entonces, si la funda se puede desfundar, adentro tienes una etiqueta. Entonces, ahí puedes ver de lo que has hecho tu colchón. Y creo que mucha gente va a estar sorprendida porque yo la respuesta que tengo la mayoría de las veces es me como, lo he pagado 3.000 euros, es un colchón de calidad. Bueno, al final adentro tienes el poliuretano, que no es un producto de calidad. El textil puede ser poliéster, puede estar mezclado con naturales. Entonces, el problema del poliéster es que no tiene ninguna transpiración. Entonces, cuando duermes, bueno, el calor aumenta. Entonces, tienes que hacer pasar los líquidos. Bueno, si los líquidos no pueden pasar, no es una buena idea porque vas a dormir mal y no es muy higiénico. Y entonces, bueno, este es un poco un panorama rápido de los colchones. Bueno, hay colchones de la textil natural al final. Este es un colchón que se ha hecho con una materia vegetal, que es el látex natural, deriva de una planta que es la herida brasilensis. Bueno, la recolta se recolta en Asia y después, bueno, en nuestro caso lo trabajamos en Italia porque no hay muchas fábricas que lo hacen. Hay tres fábricas en Europa que lo hacen, una en Italia, una en Bélgica y una en Bulgaria. Entonces, nosotros lo hacemos en Italia y, bueno, es una fabricación que es muy dura, pues que está muy pesada porque tienes que vulcanizar el látex. Entonces, el látex hace una espuma, entonces vas a poner el área adentro del látex. Entonces, es una espuma y después lo vas a poner en un horno. Entonces, como cuando hace una… Un bizcocho, ¿no? Como un bollo. Un bizcocho, claro, un bizcocho. Y entonces lo vas a poner en un horno y, bueno, va a quedarse en el horno diez minutos. Una vez que el alma va a salir del horno, la vas a poner en el agua para ponerla fría. Y después tienes que secarla. Eso es muy difícil porque si no la secas bien, bueno, al final tienes un olor que no es muy bueno. Entonces, vas a empezar un ciclo de cuatro horas más o menos en donde se va a secar esta alma. Es un proceso que es muy pesado, como decía, muy difícil de hacer. Por el poliuretano no es así porque muchos de los productores toman hojas de poliuretano. Hay solamente que cortarla, bueno, y poner la funda y ya está en el colchón. Entonces, es algo un poco más sencillo que mucha gente puede hacer. El látex natural es un poco más difícil de hacer. David, curioso por una parte esto que nos dices del tema de los colchones de látex. Porque, por ejemplo, claro, uno lo piensa. Yo siempre he pensado que el látex era natural y ahora dices que también hay un látex que no es natural. Así que, ojo, cuando vayamos a comprar un colchón o cualquier componente para nuestro dormitorio, que tengamos en cuenta estas particularidades. Claro, te quería preguntar también, David, ¿hay componentes que incluyen sobre todo el mobiliario del dormitorio, que son sobre todo con propiedades signífugas o que retardan el fuego? Y claro, yo no quiero perder esas propiedades. Entonces, ¿hay forma de incluir este tipo de propiedades, por ejemplo, en un colchón hecho con materiales naturales, con látex natural, o esto no es posible hacerlo? Es posible hacerlo. No es posible hacerlo por el momento de la misma forma como con los tratamientos. Por ejemplo, con los tratamientos puedes tener una resistencia al fuego muy, muy importante. Con los productos naturales puedes acercarte un poco a esta resistencia, pero no es lo mismo que con los tratamientos. Por ejemplo, en el test de cigarro, lo que estaba diciendo antes, estaba comentándonos antes, nosotros hemos trabajado un año más o menos para encontrar algo que se parecía un poco a los tratamientos. Entonces, hemos empezado con los textiles, por ejemplo. Hay dos tipos de textiles. La resistencia al fuego no es la misma. Hemos empezado con textiles de cotón orgánico al 100%, por ejemplo. Este cotón, como no está tratado, no tiene tratamientos, tienes los residuos del cotón adentro. Entonces, estos residuos son inflamables. Cuando empezamos trabajando con el cotón orgánico al 100%, nos hemos dado cuenta que esto era inflamable porque tienes los residuos. Esos residuos son muy inflamables. Entonces, hemos empezado cambiando textiles y poniendo el tencel con el cotón orgánico. Tencel, no sé si todo el mundo conoce este textil. Explícalo, por favor. Sí, sí, explícalo. Es un textil que, bueno, viene de los residuos de las forestas. Entonces, cuando la foresta tiene que ser cortada, bueno, cuando tienes que trabajar el material que se queda de la foresta... Forestas es bosque, ¿no? De bosques. De bosques. De bosques. Perdón. Bueno, cuando recoltas los residuos de los bosques, puedes hacer con el mismo procedimiento con lo que haces el papel. Puedes hacer el tencel. Entonces, es un textil que deriva de los árboles. Entonces, una mezcla de cotón orgánico y tencel, bueno, tenía una resistencia más importante al fuego. Y entonces, como hacemos muchos test con estos dos materiales, hasta el final que tenemos, bueno, 60% de cotón orgánico, el restante, el tencel. Y bueno, la resistencia al fuego es máxima. En el relleno de la funda ponemos la lana por dos razones. La primera, la primera razón es que la lana tiene una resistencia al fuego muy, muy importante. Es el material natural que tiene más resistencia al fuego. Y además, es un material que es muy, muy transpirante. Entonces, deja pasar el aire. Y entonces, es muy bien para dormir. Muchas veces pensamos que la lana, bueno, se calienta mucho. No es buena para dormir, pero es todo al revés. Entonces, vamos, hemos puesto esto en el relleno. Y abajo de la funda hemos puesto cotón orgánico. Y bueno, con esta mezcla, estamos pasando el test de cigarro. No vamos a pasar otros test, porque no es posible sin tratamientos. Pero bueno, esto muestra que también, sí, vamos a... No tenemos que renunciar a las propiedades clásicas de los materiales, pero podemos buscar alternativas que son a la vez naturales y a la vez, bueno, en este caso, anti-inflamables. Y la misma duda me surge, por ejemplo, con otros componentes que se utilizan para mantener unas condiciones de higiene. Sobre todo pienso en los antiácaros, que es verdad que sofás, colchones, son una parte del mobiliario donde se suelen acumular los ácaros. Entonces, de nuevo, en colchones, en este caso, hechos con materiales naturales, ¿es posible de alguna forma o hay soluciones para tener también estas propiedades, para mantener estas condiciones de higiene? Esto es una pregunta que me gusta mucho explicar, porque pienso que, de verdad, la natura es hecha de una forma increíble. Porque, por ejemplo, el latex natural viene de una planta que se llama Levea brasilensis. Esta savia que esta planta produce es antibacteriana. Es una savia que la planta necesita para protegerse contra las bacterias. Y, bueno, el latex natural no pierde esta calidad cuando es transformado. Y, entonces, ¿cómo los ácaros? Bueno, la comida de los ácaros son las bacterias. Bueno, como en el latex natural no se quedan muchas bacterias, entonces los ácaros que van a ponerse en el latex natural, por ejemplo, no encuentran la comida. Entonces, la cantidad de ácaros presentes es muy inferior a la cantidad que pueden estar presentes en el poliuretano. Y en el poliuretano van a encontrar muchas más bacterias porque, como no es transpirante, las bacterias pueden encontrar comida también. Y, entonces, para hacer que no se encuentran ácaros, tienen que hacer tratamientos químicos que están muy, muy pesados. Entonces, esto es un ejemplo que también las propiedades que ya la natura tiene en ella misma, la podemos disfrutar para tener productos que, bueno, en este caso sean antiácaros. Y yo pienso que eso es meravilloso. Desde luego, tú lo has dicho, es que la naturaleza es sabia y yo lo digo muchísimo. Si mirásemos más a la naturaleza y nos mirásemos menos el ombligo a nosotros, nos iría mucho mejor como especie humana. Pues claro. David, si dejamos por un momento de lado lo que son los materiales de los colchones, te quería preguntar, ya que tú eres un experto en colchones, ¿en qué tenemos que fijarnos, además de los materiales, a la hora de elegir un colchón? Porque unos dicen que sea blandito, otros que no, que sea rígido, otros que coja la forma de tu cuerpo, otros que no. ¿En qué nos tenemos que fijar para elegir un colchón, además de en los materiales? Bueno, para elegir un colchón, pienso que, bueno, le hago mi… Tu test. Mi test. Mi test. Bueno, la primera cosa que hay que ver para elegir un buen colchón son los materiales. Entonces, como le dice al empiezo de esta conversación, bueno, hay tres materiales más o menos. Hay las muelles, hay el látex, hay el poliuretano. Las muelles están bien porque te duran mucho en el tiempo, pero la parte que está arriba de la colchón tiene que no ser poliuretano, porque si pones el poliuretano, bueno, no tiene muchos avantajes. ¿Tienes el poliuretano? Bueno, yo creo que ya han entendido un poco la historia. No me gusta mucho. Nos ha quedado claro que no te gusta el poliuretano. No, no me gusta mucho. Y entonces, la primera cosa que hacer es entender los materiales. ¿Por qué esto? Porque, bueno, los materiales tienen un impacto en la durabilidad del colchón en el tiempo. Y entonces también en un impacto ecológico. Tienes que mirar a los materiales del alma, pero también de la funda. Entonces, mirar bien si, bueno, la funda tiene o no tiene materiales naturales. Por ejemplo, tienes un porcentaje de sintéticos y si tienes sintéticos, ¿cuántos sintéticos? Y un otro criterio que hay que tener es si la funda la puedes quitar o no. Porque si no tienes que quitar una funda, un colchón, no puede durar 15 años. Mira, imaginas de dormir sobre una funda que está sucha de 15 años. Imaginas, no puede durar más que 7 años. Y ya a 7 años no es muy bueno dormir. No, es mucho. Entonces, hay que mirar esto. Muchos, la mayoría de los colchones no tienen la posibilidad de sacar la funda. Entonces, bueno, si no puedes sacar la funda, no puedes lavarla. Y entonces, para mí no es una buena cosa que está interesante. Una otra cosa que mirar es la transpirabilidad. Entonces, la funda trabaja con el alma del colchón. Entonces, la unión de los dos, bueno, hace la transpiración. Entonces, lo máximo de transpiración es igual a dormir a una temperatura que sea la mejor para nosotros. Entonces, mi consejo es elegir materiales que sean transpirantes en la funda y materiales que sean transpirantes en el alma. Si no, bueno, no van a dormir muy bien. Una otra cosa que hay que mirar son las certificaciones. Por ejemplo, existen certificaciones para ver cuánto va a durar un colchón. Esta certificación se llama CATAS. Y bueno, hay algo que pasa en el colchón 30.000 veces, simulando un poco el hecho que alguien está durmiendo en el colchón. Entonces, puede ver al final cuánto disminuye el colchón. Por ejemplo, si pierde un porciento, si pierde cinco porciento, si pierde diez porcientos. Entonces, si esta certificación está, bueno, tienes que ser un porciento máximo de pérdida. Así que, bueno, de pérdida. ¿Cuánto máximo? Perdona, David. Diez porciento máximo de pérdida nos has dicho. Un porciento. Ah, uno porciento. Uh, vale. Diez es mucho. Diez es mucho. Diez es que ha desaparecido el colchón, ¿no? Vale. No, bueno, tu colchón tiene así. No, entonces no. Vale. No, tienes que ser un porciento. Y otra cosa que tiene que ver, bueno, en mi sentido, tiene que mirar si al final de la vida útil del colchón, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si un colchón está hecho en plástico, bueno, lo que va a pasar es que va a quedarse quinientos años. Si un colchón está hecho de materiales naturales, bueno, puede ser biodegradable. Entonces, se va a demorar mucho menos tiempo en el planeta. Entonces, hay cosas también que hay que mirar. Bueno, la otra cosa es el confort. Bueno, esto es algo que no se puede mesurar. No hay una ciencia del confort. Cada uno tiene su confort. Por ejemplo, si yo, desde que soy niño, estoy acostumbrado a dormir sobre un colchón que está muy rígido, por ejemplo, voy a quedarme en esta idea que tengo una necesidad de algo rígido. Entonces, el confort. Bueno, no tienes que creer al hecho que hay una ciencia sobre esto porque no es verdad que alguno tiene su confort. Y bueno, podemos también cambiar, acostumbrarnos a diferentes, diferentes confort. Por ejemplo, cuando cambiamos de colchón, hay que esperar dos semanas para que el cuerpo se acostumbre a un nuevo tipo de confort. Entonces, muchos pueden decir, bueno, no me gusta, me parece un poco diferente, no me sale bien. Y al final, bueno, es magnífico porque el cuerpo se acostumbra. Entonces, hay que esperar un poquito. Y por esto, bueno, probar un colchón en una tienda no tiene mucho sentido porque lo pruebas un minuto, dos minutos, diez. Pero no tiene sentido porque el cuerpo para acostumarse necesita semanas. Entonces, le aconsejo de comprar un colchón cuando tenga la posibilidad, por ejemplo, de devolverlo si no le gusta, tres meses más o menos, que tiene la certitud que sea algo que sea bueno para usted. Y bueno, no sé, otras cosas... Y una cosa, David, perdona. ¿Cómo se cuida el colchón? Porque claro, un colchón se puede enrollar, se puede lavar con agua y jabón, se aspira. Y sobre todo, nos has hablado de colchón de materiales sintéticos, colchón de materiales naturales. Entonces, imagino que el cuidado es diferente. Claro, es totalmente diferente. Como decía al empiezo, bueno, si no puedes sacar la funda, ya no puedes cuidar el colchón al final porque no hay nada que hacer. Sí, puede pasar algo sobre el colchón, pero no puedes lavar, entonces no puedes cuidar. Y si la funda la puedes quitar, bueno, lo que yo aconsejo es de lavarla seco y para evitar que cuando tienes que secar la funda, si tienes un relleno, por ejemplo, es un poco difícil de hacerlo en la casa porque tiene que secarse perfectamente, porque si no hay relleno, bueno, no se seca bien y al final puede tener un olor o puede tener algo que no... La humedad puede acumular bacterias, también es un entorno agradable para las bacterias, efectivamente. Claro. Entonces, bueno, yo personalmente si la funda se puede sacar lavaría a seco y también hay lavaje a seco que son naturales. Hay lavajes secos que son químicos, hay que evitarlos, pero bueno, si buscas un poco, hay empresas que proponen lavajes a seco naturales, entonces de preferencia yo elegiría ese. Y bueno, para lo que tiene, todo lo que es alma, bueno, en el caso de una alma sintética no hay nada que hacer porque es hermética, no pasa el agua, no pasa la transpiración, no puede hacer nada. El alma de un colchón natural tiene huecos, entonces puedes dejarla al aire simplemente una vez por año, es suficiente. Pero en general, lo que estoy viendo es que los materiales naturales no necesitas mucha manutención y no tienes, por ejemplo, que girar el colchón cada seis meses, tienes justo que lavar la funda una vez por año y el resto se hace naturalmente, no hay muchas cosas que hacer. Lo que aconsejo es también dormir en camas que tengas las llamas rígidas, entonces es un espacio entre las llamas, así que... Ah, las lamas, te refieres, ¿no? Las llamas. Un espacio que deje pasar el aire, porque esto es muy importante, si estás durmiendo en algo que no tienes espacio, bueno, estás rompiendo el pasaje del aire entre la funda, los colchón y la cama. Ah, claro, porque ahora pienso en un canapé, el canapé es compacto, no deja pasar aire. Bueno, hay canapé que tienes lamas que están escondidas abajo de un tejido, esto está bien, pero bueno, si estás durmiendo en algo que no tiene pasaje de aire, bueno, estás rompiendo totalmente el sentido funda, alma, cama. Sí, sí. Entonces, no. Qué interesante. Bueno, estás diciendo todo el tiempo, alma del colchón, yo creo que, no te he dicho nada porque yo creo que se entiende y además es que es mucho más bonito decir alma del colchón que núcleo del colchón, que creo que es como se llama en castellano, pero digo, es que suena mucho mejor decir alma del colchón y yo creo que todo el mundo nos ha entendido. Bueno, las fábricas lo llaman alma, entonces creo que es el nombre técnico de la cosa, pero bueno, creo que normalmente se llama... Bueno, en cualquier caso yo me quedo con alma, me quedo con alma, mucho más bonita la palabra. Es un concepto un poco más filosófico como estamos hablando de colchones. Desde luego, desde luego. Y oye David, es verdad que, claro, lo he dicho antes, cuando uno piensa en el dormitorio, piensa en la cama, piensa en el colchón, pero también hemos hablado de esos otros elementos que tiene la cama, la almohada, el nórdico, la colcha, las sábanas... ¿En qué tenemos que fijarnos a la hora de elegir todo esto? Porque sí que nos has adelantado un poco en la almohada, pero claro, en las almohadas no hay almohadas de muelle. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos, sobre todo en cuanto a materiales, a la hora de elegir esos otros elementos con los que pasamos toda la noche? Claro. Por la almohada, bueno, hay dos tipos de almohada. Tienes almohadas en látex natural, en látex sintético, tres tipos, y en poliuretano. Bueno, en la misma historia es valable por la almohada. Bueno, tienes que elegir una almohada que sea transpirante, entonces, bueno, el poliuretano no lo es, entonces no lo elegiría. Yo tomaría una almohada en látex natural con una funda natural, posiblemente. Todo lo que dice sobre la funda del colchón vale también para la almohada, entonces tienes que poder sacar la funda, entonces tienes que tener algo para salir el alma de la almohada. Bueno, para lo que tiene que ver con las sábanas, hay que decir, bueno, yo estaba un poco sceptico al empiezo porque me decía, bueno, ¿cuál es la diferencia de confort entre tener una sabana de cotón orgánico y una sabana de cotón normal? Bueno, al final, cuando me enteré que hay todas las diferencias, entonces hay una diferencia en la transpirabilidad del material y hay también una diferencia que se llama de mano, al tacto. Entonces, cuando tienes sobre ti estos tipos de sábanas, es muy, muy agradable. Hay una verdadera diferencia. Cuando lo pruebas, no puedes creerlo y dices, bueno, es increíble. Por lo que tiene que ver con el rededón, bueno, ahí hay plumas, puedes tener las plumas de pato, puedes tener sintético, entonces la mayoría de los rededones son sintéticos. Y si no, puedes elegir algo de vegetal. En el vegetal hay el cotón, hay la lana, hay el tencel, bueno, como relleno. Y en el textil puedes tener el cotón orgánico, cotón normal o otras cosas como poliéster, por ejemplo. En nuestro caso, hemos elegido de trabajar con el tencel para no utilizar las plumas, porque, bueno, hay que tener en cuenta también el hecho que son... Trabajar con plumas de animales, bueno, no es, puede ser, no es, también si las plumas tienen características muy interesantes porque son muy transpirantes y todo esto, pero, bueno, hay mucha sufrencia también en trabajar con estos tipos de animales. Sí, bueno, que si hay opción que no requiere animales, pues bueno. Entonces, hemos utilizado el tencel como relleno, que es muy transpirante, pero también caliente. Y como textiles al exterior, hemos utilizado un cotón 100% biológico. Y, bueno, tienes un contacto con el cuerpo que es muy suave y también está muy transpirante. Entonces, estás durmiendo siempre a la temperatura, a la mejor temperatura. Es lo más importante para no transpirar y para no despertarse la noche, porque cuando transpiramos nos despertamos también. Bien, entonces, esto pasa muchas veces con los materiales sintéticos. Cuando duermes con materiales sintéticos, hay una característica del poliéster que el calor deja sobre ti. Puede ser interesante en algunos casos, pero, por ejemplo, para el material técnico, para irse en montaña o para dormir, no sé, en tienda de campaña. Pero para dormir en una cama normal, en un cuarto, no tiene sentido. Esta propiedad es inútil. Tenemos necesidad de dormir al justo calor, no demasiado caliente. Entonces, yo pienso que las materiales naturales son mejores. Pues, oye, gracias por esta explicación, porque es verdad que lo mismo, quien nos está escuchando dice, ojo, pues yo es que ahora cambiar de colchón como que no es lo que mejor me viene en estos momentos. Pero, bueno, saber que también podemos hacer pequeños cambios e ir introduciendo esos pequeños cambios, pues eso, con la almohada, con el nórdico, con la ropa de cama. Y, bueno, saber que también tenemos todas esas opciones. Nos estabas hablando precisamente de lo importante que es el cuidar la temperatura cuando dormimos, porque hay muchos factores ambientales que tenemos que cuidar cuando dormimos. Y no puedo no mencionar un factor que es fundamental para nuestro descanso, que es la luz. Que para mí el exceso de iluminación en el dormitorio, ojo, no durante el día, para mí la luz en el dormitorio, esa luz que procede de todas partes, de dispositivos, de los típicos pilotos que nos dicen que algo está encendido, que el móvil, que el ambientador, que no sé qué, todas esas luces para mí son tremendamente tóxicas cuando se trata de estar en la cama durmiendo y descansando por la noche. Y es más, nuestra vida como que se está invirtiendo, ¿no, David? Ahora hacemos mucha vida durante el día, estamos metidos en el interior, en vez de mirar a la naturaleza, y por la noche iluminamos todo. Incluso el momento antes de irnos a dormir. Y claro, siendo vosotros una empresa y una marca consciente, que además cuida el descanso de una forma consciente y sostenible, te quería preguntar por el tema de la luz, y si vosotros también intervenís de alguna forma, no sé, a la hora, por ejemplo, de orientar a vuestros clientes. ¿Hacéis mención a este tipo de factores más allá de lo que es la cama en sí? ¿Lo veis importante? Claro, bueno, hay un factor, es un poco más de la educación, que, bueno, que es un producto que proponemos. Es el hecho que la última cosa que hacemos, puede ser en el día, es mirar una pantalla, mirar nuestro móvil. En la mañana cuando nos despertamos, la primera cosa que hacemos es mirar una pantalla. Creo que mucha gente lo hace, yo también lo hice en el pasado. Eso, bueno, creo que no facilita para nada el descanso. Y entonces, una cosa que hay que hacer para mí es dejar las pantallas afuera del cuarto. Entonces, por ejemplo, si tienes que recargar el móvil, recargarlo en la cocina y dejarlo afuera totalmente, porque, bueno, nuestro cerebro está en un flujo de cosas cada día. Entonces, es normal que cuando nos despertamos, la primera cosa que nos viene en el cerebro es, tengo que hacer esto, 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 y por eso tenemos necesidad del móvil. Entonces, lo miramos. O al final del día lo miramos también. Pero, bueno, hay que evitarlo para que, para, por la noche, tener un descanso mejor y en la mañana despertarse también mejor. La luz también es algo que es muy importante. En general, bueno, no es valable para todo. Pero, en general, creo que despertarse con una luz natural sea lo mejor. Bueno, empieza a las cinco de la mañana. Lo ideal sería ese. Bueno, no es posible todos los días, pero, bueno, sería ese. Y lo ideal también sería de apagar todos los dispositivos electrónicos en la noche. Entonces, estoy hablando del Wi-Fi, por ejemplo. Sería mejor de apagarlo. Yo en la casa tengo un pequeño telecomando. Bueno, con este... ¿Mando a distancia, sí? Claro, puedo apagar todo cuando vaya a dormir. Y esto pienso que también puede favorecer un descanso mejor, porque no tienes ondas. Bueno, nada está aprobado de todo lo que estoy diciendo. Pero, personalmente, bueno, creo que es la mejor forma para dormir bien. Y otras cosas, bueno, a nivel de la luz, utilizar más luz caliente, por ejemplo. Hay luz que son más blancas. A veces no tomamos en cuenta la diferencia. Es lo mejor en el cuarto utilizar luz que son más calientes para que eso sea más agregable y que favorezca el descanso. Pues, gracias, porque, bueno, otro experto más de otro ámbito, no tan relacionado con la parte fisiológica del sueño, pero sí con la parte más material del sueño. Pero, al final, bueno, todos coincidimos, ¿no?, en que es importante cuidar ese templo del descanso, que es el dormitorio, tanto con los elementos que metemos en el dormitorio, como, por supuesto, con esa higiene del sueño, que tiene mucho que ver con la luz, con el ruido, con los horarios, etcétera. Pero, bueno, no vamos a entrar más en eso. David, quiero darte primero las gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros todo lo que sabes sobre descanso y todo lo que has desarrollado en vuestra marca, en Kipli, porque me gustan mucho las marcas que tienen una tradición, que no son marcas, boom, que de repente aparecen como un champiñón, ¿no?, sino que es una marca que ha sabido evolucionar con los tiempos y también con una visión muy clara de sostenibilidad. Y primero te quería dar las gracias por tu tiempo. Y luego te quería dar las gracias porque vas a permitir que un afortunado de los que nos están escuchando pruebe uno de vuestros colchones. Como no podemos irnos a París, allí, a vuestra tienda, a probarlos, y ya nos has dicho que hace falta dos semanas mínimo para ver si un colchón te gusta o no, y no podemos mandar colchones a todos, pues vamos a sortear un colchón esencial Kipli entre todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué tiene de particular este colchón? Bueno, el colchón esencial es hecho de latex natural, entonces tiene 15 centímetros de latex natural con una funda que está hecha en cicel cotón orgánico, entonces cicel es el mismo que decía antes el tencel, pero hecho con algas marinas, entonces son algas que están trabajadas como las hojas, como el papel, entonces puedes hacer un textil a partir de algas marinas mezclado con cotón orgánico, y el relleno está hecho en lana, entonces van a tener esta funda con latex natural, entonces creo que sea un colchón perfecto, sobre todo para los jóvenes también, porque hay también un colchón adulto sobre el cito, pero bueno, es el colchón esencial, es un poco más bajito que el colchón adulto. Y bueno, lo que decía de Marcas, bueno, me gusta decir también que Kipli no nace, yo soy uno de los fundadores de Kipli, pero bueno, mi familia ya tiene 20 años en el descanso, mi tío ha tenido la primera fábrica de latex natural en Europa, en este tiempo no había mucha gente interesada en todo lo que era natural y todo eso, entonces él vendía todos los colchones en Corea del Sur, porque hay que saber que hay países donde el latex natural es la tecnología la más utilizada, por ejemplo en Corea del Sur todo el mundo dorme sobre el colchón natural, no hay mucho poliuretán, Kipli es una marca que tiene esta herencia y bueno, no es una marca como un hongo que aparece mañana y se va... Pues David, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y bueno, por permitirnos a un afortunado que duerma bien a gusto en uno de vuestros nuevos colchones. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Y a los que nos estéis escuchando, el sorteo lo voy a hacer desde mi cuenta de Instagram, que es HannaFR, así que id allí porque tenéis una publicación con las bases para participar y también tenéis las bases para participar en las notas de este episodio en mi página web. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hannafernández.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram HannaFR. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.